Este martes 20 de octubre arribó al país el primer lote de vacunas Soberana 2 y Abdalá de fabricación cubana. Esta nueva entrega del inoculante cubano corresponde a 1.200.000 dosis que se estarán usando para vacunar a niños, niñas y adolescentes entre las edades de 2 años a 17 a partir del 25 de octubre. Las autoridades oficializaron el cambio de fecha hoy, ya que anteriormente habían informado que la jornada daría inicio el mismo día de su llegada. El primer envío de una serie de envíos que nos permitirá, Dios mediante, lograr la vacunación voluntaria de todos los que quieran llevar a sus niños, a sus muchachos, a los adolescentes, todos los padres de familia que quieran llevar, que autoricen, que firmen, podrán hacerlo a partir del lunes 25. Vamos a estar vacunando. Y lo más importante, voluntariamente. No hay obligatoriedad. Hay conciencia crecida, responsabilidad y el deseo que tengan los padres de familia de vacunar a sus hijos. Marta Reyes, está ahí los compañeros de la Embajada de Cuba, más compañeros del Ministerio de Salud esperando ese primer envío que llega hoy y que nos permite iniciar el plan nacional de vacunación en todos los puestos de salud. Esa es la aspiración. Una vacunación amplia donde los padres lleguen, autoricen, certifiquen, incluso los padres de adolescentes de 16, 17 años, no solo los niños. Importantísimo que esto sea voluntario y autorizado y certificado por los padres de familias de vacunación voluntaria de los niños y niñas que los padres quieran llevar a todos los centros de salud a partir del lunes 25, Dios mediante. En el recibimiento estuvo presente la doctora Marta Reyes, ministra de Salud, y el embajador de Cuba en Nicaragua, Juan Carlos Hernández, quien dijo que esta nueva entrega de parte de Cuba viene a reforzar el esquema de vacunación que ya desarrolla Nicaragua. Además, añadió que entre noviembre a diciembre estarían completando un tercer envío para completar los siete millones que han sido anunciados para adquirir desde la isla. Se espera que los próximos días el Ministerio de Salud dé a conocer el calendario de inmunización para esta nueva fase que involucra a menores de edad. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.